Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos ahora el accidente más insólito en una competencia de automovilismo entre dos Porsche 911 Carreras Cap ahora tiene su propia réplica 1.43 y bueno, como sabemos la compañía especialista en réplicas de coches de competición, o sea Spark lanzó una sorprendente maqueta con escala 1.43 con los dos Porsche modelo 911 Carrera Cap que quedaron uno encima de otro en la competencia de 2015 Navarra y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algunos días se contaba la espectacular y poco ortodoxa forma que tuvo un BMW M4 GT4 al adelantar un Aston Martin Vantage GT4 durante las competencias soporte del Gran Premio Detroit de IndyCar y es que el M4 pasado frenada terminó de alguna manera subiéndose por encima del automóvil perseguido para posteriormente, para después terminar volviendo a la pista por su propio pie antes de que eso, antes de eso sí, terminar retirado por el tremendo golpe al igual que el Aston Martin y bueno, sin embargo entre los accidentes en competición con automóviles subiéndose por uno encima de otro ninguno es capaz de igualar a lo ocurrido en el circuito de Navarra en 2015 entre 2 Porsche 911 Carrera Cap que esta vez llegaron a quedarse incluso uno encima de otro con forma de sorprendente cuando el coche de Alexander Kugnath y Geoffrey de Denarda luchaban por el liderato cuando Kugnath tocó a Denarda antes de la cerrada curva 13 de ese trazado y terminó utilizando el capó como rampa hasta el techo para quedarse ahí completamente parado el resultado se puede ver en el video que está junto a esta nota noticiosa y bueno un insólito suceso que ahora también la compañía Spark quiso inmortalizar con su propia réplica en escala 1.43 para cualquiera para que cualquiera pueda adquirirla y tenerla en casa como es habitual en esta entidad especialista en réplica a escala de coches el nivel de detalle es alucinante porque este diorama muestra la curva en la que sucedió este accidente la marca de derrape y hasta los daños de ambos de los dos coches así como por supuesto las decoraciones de los dos coches involucrados y bueno por el momento Spark Model anuncia que la réplica todavía se encuentra en desarrollo aunque la reserva del modelo ya comenzaron en algunos sitios web especializados en réplicas y miniaturas de coches donde ya figura un precio que ronda los 143 euros al cambio y una fecha de lanzamiento prevista para el próximo mes de septiembre de este 2023 y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao